Hola amigos, aquí estamos un día más, soy Sword & Mark y vamos a continuar nuestra aventura en este maravilloso mundo que es Dragon Quest Bebe, centínelas del firmamento. Y nada, lo dejamos justamente por aquí. Hoy vamos a continuar nuestra aventura en el último capítulo, vamos a leerlo. Bueno, al terraso a la misión Beto, usted decidió que la misión de Sword debería encontrar los higos y devolverlos al observatorio. De vuelta a la expresión celestial, Estela dio cuenta de que ha disponido de un nuevo punto de aterrizaje en el protectorado donde se ha posado Sword y aquí estamos. Hemos llegado justamente aquí, este es el lavadilla Biocatis, pero creo que no tenemos que asistir por ahora a este sitio, si mal no recuerdo. Pero vamos a ver una escena muy importante. A ver, ¿qué pasa aquí? Algunos hemos venido muy lejos para cambiar la vocación, ¿vale? Pues sí, yo he gastado todos los buenos plineros para venir aquí, y ahora dice que no podemos cambiar la vocación. A un vegetario como yo le costó lo suyo llegar hasta aquí, y lo hice para cumplir mi antiguo sueño, convertirme en sirvienta. Así que, así de aquí, no me muevo hasta que me den mi vestidito de volantes y un plumero. ¡Oye! No puedo más de que disculparme entre todos vosotros, el lavadadostin está ausente, si podéis esperar un poquito. ¿Y cuánto tiempo es un poquito, eh? Si nos creemos todos lo que dices, el año que viene estas horas aún estaremos aquí. Lo lamento, de veras que lo lamento, sobre todo un poco de paciencia. Y se pira rápido, raudo como el viento. En fin, vamos a ver si esto es cierto. A ver, vamos a hablar con él. Bienvenido a la abadía de vocatis, ¿ha venido a cambiar de vocación? Vamos a decirle que sí. Lo siento, pero la abad no está. No se puede realizar cambios de vocación si su presencia va a ficar a la ceremonia. Estoy seguro que volverá antes posible a ser pacientes. Vale, cambios de vocación. Ya os lo explicaré cuando lo tengamos. O podamos acceder a ellos. Es muy importante, la verdad. Y bueno, más que importante, no pasa nada si no lo tocamos perfectamente. Pero bueno. A ver, esto es de atención. Todos nos explican más o menos esto. Ahora lo que tenemos que ir es abajo. Vale, solo he venido a visitar un poco lo que viene a ser la bahía. Y eso, ¿aquí es para guardar? Ah, no. Esto es para dormir. A ver, ¿cuánto? 20 monedas, perfecto. Vamos a dormir aquí, que costa poquete. Y ahora, pues, ahora sí nos vamos a ir al siguiente sitio. Que es bastante más importante. Vamos a ver si hay por aquí algo. El estilo de libros. Encyclopedias de armas. Mineral de hierro y piedras volcánicas para fabricar armas de acero. Tengo minerales, pero no piedras volcánicas. Ambos minerales se encuentran en los alrededores de Bacationis. ¿Vale? A su orden encuentra recetas para alquimizar. Espada de acero, lanzada de acero y látigo de acero. A recetas para alquimizar una barra de acero. Unas garras duras y un abanico de acero. Perfecto. Y un hacha de acero. Perfecto, perfecto. Doblemente perfecto. Y una cola de conejo. Bien. Enciclopedia de armas de acero. Otra vez. Ah, son las mismas. Quimitas volcánicas de acero. Ah, no. Estos son yelmos. Perfecto. El otro es de acero y escarpes. ¡No! Tierra real y mineral. Se refiere tierra real. Abadías Bacanotis. Vale. Vale. Voy a enseñar un sitio donde pueda haber mineral volcánico. Creo recordar que pueda haber. ¿Vale? Así que... Vamos a ello. Bueno. Investigad esto porque... Leed bastante porque os van a dar muchísimas cosas para hacer. Y eso. Vale. Aquí ya hemos investigado. Ahora tenemos que irnos fuera sí o sí. ¿Vale? Y tenemos que ir de nuevo. Tenemos que volver. Vale. Voy a ponerle en objetos a Sword Mierda. Vale. Vamos a ponerle a Sword. Ahora sí. Objetos. Cotidianos. Y creo recordar que tenía por aquí una simiente de destreza. Que ya se la puse. ¿Vale? En el capítulo... La conseguí en el capítulo de destrezas. Me parece. Y bueno. Cuando suba de nivel ya podremos subirnos todo. Y conseguiremos a la espada... Esto prodigiosa. Si no... La espada prodigiosa. No me acuerdo muy bien. Pero bueno. Como digo. Vamos a ver si podemos encontrar piedras volcánicas. Quiero recordar que están por aquí. Vamos a esquivar las monedas. Este me la hace. No. Este no me la hace. Porque va espacito. Ya sé perfectamente. Solo tenéis que hacer esto. Tenéis que dar vueltas para esquivarlo. Es que ahí me iba a comer o el bicho este o el de abajo. Bueno. Es fácil. Vamos a eliminarlos rápidamente. Vamos a eliminar a este bicho rápido. Es muy flojo. La verdad. Dime que no atacas. Perfecto. Y bueno. Conseguiremos nuevos objetos y nuevo inventario. Os puedo decir una cosa. No vendáis el inventario que tenéis. ¿Vale? Porque os puede ser útil para alquimizar cosas. Cuando ya tengáis por seguro que no lo vais a necesitar. Vale. Creo que es por aquí. Que pueden haber. Pero estos enemigos creo que también pueden soltarla. Si mal no recuerdo. Pero pua. Fangalo oscuro. Puedes tirarte horas matando a este bicho. Que no te va a soltar el objeto. Creo recordar. Uy. Tiene un puntonazo de vida encima. Multifortalecimiento. Pues adiós. Venga. Perfecto. Experiencia. Monedas. Y no nos da nada. Creo que aquí. Justamente aquí. Está el objeto. No sé si lo podéis encontrar por aquí. Pero hay piedras volcánicas. Si mal no recuerdo. Y eso. Vamos a ponerla a doble velocidad. Que aunque no pueda. Aunque no me. Aunque me cueste esquivar los enemigos. Ah. Podremos. ¿Qué aspecto tiene el mono ahí? Ahí. ¡Ataque! Como mola. Vale. Aunque como digo. Vamos. No podemos esquivar tan fácilmente. ¿Vale? Vamos a luchar mucho más fácil. Y vamos a llegar a sitios. Pues eso. Mucho también más fácil. Vale. Perfecto. Bueno. He conseguido seis limogotas ya. No. No. He conseguido seis limogotas. Y vamos a hacer objetos bastante especiales con ellas. Además. Hay una especie de. Vamos a decir. Receta. Que creo que ya la tenemos. Y podemos hacerla muy fácilmente. Seguramente la hagamos. En pedranía. Oh. ¿Qué es esto? Tierra real. Se puede obtener tierra real de aquí. Sabía que se podía obtener dentro de poco. Pero no sabía que de aquí. En serio. Ah. Ah. No quitan mucho. Estos bichos no quitan nada la verdad. Son un poco useless. Hola. Venga. Vale. Treinta. Y. Vale. Perfecto. Vamos a matar a este. Fácil. Son muy fáciles estos enemigos. Y cuando estemos con mejores armas y mejores cosas. Pues ya va a ser un cachondeo brutal. Vale. Pues ya sabéis que por aquí. Por la tierra. Por la tierra y todo esto. Pueden haber objetos muy chulos. Bueno. Oceónica. Esto es que les quita una puta barbaridad. Pero mucha vida. Vale. Perfecto. No me acaba de convencer. Nuestro amigo. Pero bueno. Tampoco es malo del todo. Tenemos que ir por aquí. Y aquí está. Esto es puerto cachalote. Y aquí es donde tenemos que ir ahora. Vale. Vale. Vamos a guardar. Como siempre. Siempre guardad en este juego. Vamos ahí. Pompín. Tengo bastantes pavos. Vamos a intentar gastarnos unas cuantas perracas. Aquí. A lo loco. Yo dije que subiría esta... Esta guía bastante. Porque es larguísima. Pero bueno. No sé si lo estoy haciendo bien. Vale. Leviatán. Uy, 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 uy. Aquí tenemos que hablar con gente. Y ahora... Eso conoceremos. Inequipable, tío. Esto es para... No es para guerrero. O es para otra cosa, tío. Almadena. 28 y 30 de ataque. Mira. Un bumerán. Su puta madre. ¿Para quién es bumerán, tío? Qué mala pata. Porque bumerán es la hostia. Vale. Escudo de hierro. Tenemos que comprar. Hostia. Yelmo de hierro. Está muy bien. Yelmo de plumas. Fuerza mágica. Este me vendría bien. Fuerza mágica para Candela. ¿Para qué quiero Fuerza mágica para Candela? Defensa 18. Vale. Caparazón de tortuga. Defensa. Vale. Túrica de evasión. Túrica de evasión es muy buena. Y la conseguiremos para hacer cosas... Eso... Chulas. Muy chulas. Vale. Buf. Ah, creía que era defensa. La hostia. Fuerza mágica. Este ya lo tengo. Carpes de hierro. Botas de agua. Ataques eléctricos. Está mal. Creo que el siguiente jefe... Que es muy difícil. ¿De acuerdo? El siguiente jefe lo vamos a ver bastante difícil. Es eso. Ah... Complicado. Bastante complicado. Vale. Pues parece que vamos a comprarnos a Cas... A Yelmos. No, uno, no, uno, no. Vamos a comprarnos tres. Eso es. Y vamos a equiparnoslo. Tía también. Nos subo un montón la defensa. Vale. Perfecto. A Cascos. Vamos a dar uno a Candela, tío. Porque... Buah, cuánta defensa tiene Candela, tío. Cuánta puta defensa tiene Candela. No es ni medio normal. Y Caparazón de Tortuga está muy bien porque lo pueden llevar todos. Vamos a comprar uno a Cuerti. Que le sube 10. Está bastante bien. Y nos quitamos el objeto. Y además Cuerti es que no tiene mucha defensa. Así que eso. Guantes. Goma. Pericia. Desvían los ataques de rayos, tío. Es que me vendría bastante bien los ataques de rayos. Porque creo que aíslan... Y esto está bastante bien. Buah, esto cuesta poquísimo. Los guantes de goma también cuestan muy, muy poco. Pues eso. Vamos a comprar botas de agua. Te vamos a comprar cuatro botas de agua. Y nos la vamos a equipar. Sí, señor. Nos vamos a equipar. Atea también. A Candela. Y así el efecto del elemento rayo no nos va a afectar. Eso está bastante, bastante guay. Equipado, inequipable, inequipable. Hay algo que suba bastante. No. No. Solo a esto. Esto es que es muy bueno, tío. Vamos a comprar uno. Atea. No. Es que seis de defensa es bastante poco. Pero bueno. Necesito un montón, un montón de defensa. Pero ya estamos bastante, bastante bien. Yo lo veo bien. A ver. Scarpes. Nada. Estamos perfectos ya. Vamos a irnos. No. No, 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 no. Fuera. Vale, perfecto. Bueno. ¿Has oído alguna vez cuando se te ocurre una idea genial? ¿Es como si se te encendiera una bombilla en la cabeza? Digo, sí. Ah, sí. Es una inspiración. Sí, señor. Genial. Gracias por esta mierda. Vale. Oh, cinco moneditas. Busca el barco que te lleve. Lo siento, pero ya no cerpa el barco en deaquín. Hemos dejado de faenar. Así me gusta. No hay nada como pescado fresco de la varilla. Un poquito de sal. ¿Qué cojones, hermano? Así no es día en que nos bajamos la vía en el mar y quedamos atrapados para siempre. Lol. Muy buena. Vale. Creo que tengo que venir aquí por la noche. Por el día. Si mal no recuerdo. Así que vamos a dormir. Mira una señora. Qué desgracia más grande. Qué desgracia. ¿Por qué? El pueblo está enfermo. Ay, qué desgracia. Joder. ¿En serio está enfermo? ¿Pero realmente? Oh. Ah, vale. Creo que es esta la que tenemos que hablar. Recuerdo. Joder. Esto es una vallenata. ¿Qué? Se ha muerto aquí. ¿Alguien se ha muerto? Perfecto. Vale. Perfecto. Vamos a coger algo. Vamos a investigar todo el pueblo que también va bien. Mira. Tesoro cerrado. Modo para prender la cabeza. Hay muchos artículos que puedo crear mediante alquimia, diademias y panuelos. Pañuelo de mercurio y unas orejas de conejita. Qué guapo, tío. Esta está bien. Diadema de oro y una cinta emplumada. Tocado de oro. Joder. Esta está bastante bien. Corazón. A ver. Receta alquimizar abanico de tortuga, garrote vil y un escudo de concha. Muy bien. Muy, muy bien. Vale. Continuamos. Aquí es muy útil las estas porque es muy difícil crear aquí cosas de alquimia porque tienen un montón de... Podemos hacer un montón de cosas. Y nada. Vamos a dormir, como bien digo. Creo que tenemos que dormir. Vamos a dormir aquí a ver cuánto cuesta. Son 20. Perfecto. Igual que antes. Oh, yeah. Vamos a continuar. Aquí está. Eso es. Ahora tenemos que hablar con esta chica. Que es la que estaba durmiendo. No quiero pensar cuándo solíamos bregar aquí. No es algo habitual. Y nada. Vamos a poner esto en normal. Real tan auto. Vamos a preguntarle a esta chica. Es una joven que reza las precarias al mar. Parece que no se ha pescado de la presencia de su hogar. No se ha percatado. ¿A qué estás jugando? No moleste a la hosana. Que te va a meter un lío si te mueves tan malífica. ¿Estamos? La NASA pobrecita acaba de perder a su padre. Se le está haciendo faena increíble. Es un viajero de intimidad. Vale. Pues nada. Debería ahora invocar a un bicho. ¡Epa! ¡Van pejada! ¡Van pejada! Así. Este... Veremos un bicho que... Que tenemos que enfrentarnos. No es un spoiler. Es... Eso. Una... Llevar cuidado. Llevar mucho cuidado. Oh, gran Leviatán. Asciende de tus profundidades y bendígeno con tu presencia. Danos tu poe y ríesganos donde van a océanos dos otros los humildes paisanos de vuestos pachatalotes. ¿Son todos así? Oh, ¿qué se está cosiendo aquí? Parece interesante tú. ¡Mirad por ahí ese Leviatán! ¡Guauuuuut! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Viva! ¡Pescadito el cubo! ¡Estupendo! Y les dan pescados a la gente. ¡Qué guay, ¿no? ¡Ah! ¡Me he calado! No avisan a los turistas de que van a caer buzos de punta, ¿eh? Entonces, ¿qué era esa cosa gigantesca? ¿Y de cómo obedece a una chavalina, tú? ¡Wiii! Nada, vamos a saber más de esta chavala. ¡Epa! Usted es viajero, ¿verdad? ¿Por qué no viene a mi casa esta noche? ¿Eh? Es muy pequeña. Es este del muelle. Seguro que lo encontrará. Es que tengo que pedir un favosico. Vale. Vamos a volver a dormir. Tengo la espalda malamente. Estaba preocupado de cómo saldría para adelante. Ahora puedo salir para enar. Pero gracias a levantarme a Jonata, ya no tengo que preocuparme por pecado traer a mi meja. ¡Ay, que vendré a ayudar a la parienta y a pojada! ¡Ay, que venid a pojada, caos viajeros! Gracias por soltarme tal chapa. Vamos a descansar. ¡Jeje! ¡Tiro, to, ti! ¡Ah! Espero que haya descansado. No dejan de volver. Vale, pues vamos al sur, que es esta casita, ¿vale? No hay nada. Aquí no hay nada. Y vamos a hablar con Jonasa. ¡Hola! Me estás brillando unos palacaídos. ¡Hola, forastero! Me alegro mucho de conocerlo. Espera que viniera alguien que no fuera por aquí. Verás que... Jonasa, ¿qué tal, hermosa? ¡Ah! No se me había dado cuenta que tenías compañía. No nos conocemos, ¿verdad? Da igual. El alcalde Pancroagio quiere hablar contigo. Jonasa, será mejor que te vangas. ¡Ah, oh! Ahora mi pico voy. ¡Joder, hermano! Hablar así. Esto lo siento. Y nada, estoy aquí. Me espero un momentico nada más. Yo creo que tenemos que irnos. Mejor abandonarnos este sitio antes de que ocurra una desgracia. Vale, pues eso. Vamos a hablar con el alcalde. Que seguro que es el tipo con la casa más grande del puto mundo. Aquí está. Y... Si bien no recuerdo. Aquí está. La Jonasa está más cre... Quecía antes de que el Jonasa desapareció de esta tormenta. De verdad que lo siento mucho por ti, moda. Pero pensad que sigue vivo en una tontería. No va a volver a Jonasa. Tontolinería. Lol. Y por ese motivo he de mantener que te atopte. ¿Que te atopte? ¿Eh? Pancracete. ¡Eso es estupendo, padre! Al fin y al cabo no queréis estar solica. ¿Verdad, tontomata? Tú y Pancracete os lleváis muy bien. Y de todas formas también ya considerado como de la familia. Ya has sufrido demasiado, moda. Es hora de pasar página. Gracias, gracias, señor alcalde. Yo me lo voy a pensar un poco. Pero ya que estoy aquí debería hablarle de algo. Lo he estado pensando. Y... Ya no quería invocar más a Leviatán. ¿Lo qué? Yo, es que me da que no está bien vivir así. Y es... Pero no digas tostolinería. Sin de repente joranzada, no te os ocurra decirle al pueblo. ¡Qué descaro! Y si no, ¿qué vas a enfrentar tú al pueblo cachalote, eh? ¿Es que puede ayudar de otra forma? Yo, eh... ¡Ey, guau! Ya habíamos hablado mucho por hoy. Tienes que estar descansadeta. Y a ver a casa y descansos un ratito, ¿vale? ¿Qué diablos? ¡Vamos! Hola. ¡Epa, es usted! Me propongo que haya escuchado toda la conversación, ¿no? Pues da igual, venga pa' mi casa y ahí hablamos. Le aparece y lo que surja. ¡Ja, ja! Es una niña, en serio. Ah, bien, teletransporte. Bien. No le podemos pasarnos la vida pidiéndole comida, Dios del mar. Así, pero también me hace caso. Y el alcalde de Pancracio, bueno, ya ha visto lo que piensa. Y yo he querido saber que pensaba a un foratero, ya sabe a la imparcial y todo eso. ¿Qué dice? Que él está mal vivir así. Tronco. Es que no sé ni una mierda de cómo va esto, tío. O sea, me pregunta si está mal vivir así. O sea... Porque debe estar mal. Si puedes... Si dice que el dios del mar no está bien, pues sí, está mal. Puedo decir que sí por darle la razón a la chica. Me alegra saber que usted piensa como yo. Está bien... Yo segura de que alguien de afuera me daría la razón. Bueno, pues está decidido. Yo vi... Se lo vi a decir bien clarito al alcalde Pancracio que esta vez. No pienso invocar el libertad más. Ahí va mi madre, pero si es tardísimo. He estado tanto rato dándole al simbueyo que he parado la hora. Y me imagino que no tendrá donde dormir, ¿verdad? Bueno, pues queda un... Se puede quedar aquí, si quiere. Tronco, que tengo una posada ahí arriba a 20 metros. Está mucho mejor que aquí. Bien. ¿Y mis amigos? ¿Dónde están? Oye, Swart, ¿tú qué estás tonto o qué? ¿Para qué abres la bocaza, eh? ¿Qué piensas si echa a la pobre chica del pueblo? El levia lo que sea. Eso no mola nada. Necesito aprender un par de cosas sobre no salpicar, tú. ¿Pero qué le vamos a hacer? Pretendes meterlo en las vices donde no te llaman. Ten cuidado de los pueblos. No son muy burros. Yo tengo una espada de acero. ¿Qué te pasa? Niñata. En fin. ¿En fin? En fin. Creo que nos vamos a ir dejando un poquitín por aquí. Espero que os haya gustado. Ahora, la información es suscribiros. Y nos vemos en siguientes vídeos aquí con Sword and Mark. Entra un quiz 9 centímetros del firmamento. Hoy solo ha habido historia. Ha sido una historia bastante chula. Y unos guiones guapos. Adiós. Gracias. Gracias.